Abre tu corazón y al final habla más Incluso me tiré cuando sepa algo más Prepárate a soñar y a vender la verdad Contigo quiero ser, llegaré al final No sé por qué, pedirte perdón No sé por qué, mi pedo, mi razón No sé por qué, pedirte perdón Este café, el tiempo y el corazón Si te quedaré, te daré mi calor Ahora te soplaré al final por tus ojos Mi alma y mi rato luchará sin parar Tan solo lucharé por llegar al final No sé por qué, pedirte perdón No sé por qué, mi pedo, mi razón No sé por qué, pedirte perdón No sé por qué, el tiempo y el corazón Solo quiero ser, una nota final Con el frío entender una llave natural No sé por qué, pedirte perdón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.